¿Tenéis ya ganas en el vestuario de que solo se hable de fútbol? ¿De centrarse únicamente en los problemas que están en el equipo o en los que ve bien el equipo y no mirar tanto hacia el entorno o hacia lo que sucede fuera? Buenos días. Sí, claro. Nosotros, lo que somos jugadores de fútbol, nos dedicamos a jugar a fútbol y lo que queremos es centrarnos en eso, en lo que tenemos que hacer en el campo, en cada día los entrenamientos y que llegue el sábado y podamos conseguir por fin esa ansiedad de victoria. Es tu primera temporada en Alcoruña. No sé si en cierto modo sientes algo de preocupación. ¿Cómo te encuentras entre todo lo que está sucediendo en torno al equipo? Hombre, en una situación como esta tan complicada, pues es difícil para nosotros llevarla día a día porque nadie quiere estar en esta situación. Pero bueno, lo que está en nuestras manos es revertir esta situación y el vestuario está unido para intentar conseguirlo. ¿Y a la afición qué se le puede decir cuando se está en esta situación, último y a dos partidos salir del descenso? Pues que desde nuestra posición, desde nuestra responsabilidad, que somos nosotros los máximos responsables de donde estamos y a la vez los que podemos sacar esto adelante, que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por salir de ahí. Leticia Chasca de Nacope nos dice, Salva, que el vestuario está unido. El otro día escuchábamos a Dani decir que había habido algunos gritos. ¿Qué nos puedes decir? No, bueno, las cosas del vestuario se quedan ahí. Yo creo que se tienen que quedar ahí. Pero bueno, al final cuando la situación está así, pues es difícil y yo creo que no hay ningún problema dentro del vestuario que la gente está comprometida en un mismo objetivo, en un mismo camino y no hay más. En un vestuario siempre, aunque vayas en un puesto de playoff o consiguiendo el objetivo, siempre hay alguna discusión y tal, pero nada con más importancia. Y tú, a nivel personal, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, tengo una pequeña molestia en el isquio. Me van a hacer pruebas esta tarde, pero bueno, me encuentro un poco fastidiado por la situación del equipo a nivel general, pero bueno, estoy con confianza y con ganas de sacar esto adelante. ¿No sabes entonces todavía si vas a poder estar para el sábado? No, no. Me van a hacer unas pruebas esta tarde y veremos cómo estoy. ¿Y al entrenador cómo lo ves? Porque, claro, van ya muchos partidos, se le resiste también la primera victoria. ¿Qué nos puedes decir? Pues yo lo veo con ganas de darle la vuelta a esto. Ya vino así desde el primer día, pero después de ver cómo es el vestuario y de trabajar, pues creo que al ver que hay una dificultad muy grande, pues yo creo que tiene más ganas todavía y lo ve como un reto muy grande. Y yo creo que se ve con capacidad de poder sacarlo adelante y creo que eso es bueno para el equipo. Hola, Salva, Carlos Ardo Fernández de Agencia FI Deporte. ¿Tú te habías visto a nivel personal en una situación parecida a esta? Sí que me he pasado varios años en descenso, bueno, cuando estaba en Tenerife o en Granada, incluso con el Mestalla, pero quizá no me ha visto en una situación tan difícil de llevar tantos partidos sin ganar y no encontrar la solución. Pero bueno, yo creo que está en nuestras manos todas las veces anteriores en el equipo en el que he estado he conseguido salir de ahí, de esa mala racha o del descenso y creo que aquí también podemos conseguirlo. ¿Y cuál es la receta, ya que has pasado por esto? Pues yo creo que más que nunca, cuando nos pasaba esto, trabajar, estar unidos y dejar de lado cada uno sus objetivos personales, sus pensamientos y ir todos en un mismo camino y ya está. Yo creo que cuando pasa esto hay que ser realistas y apretar todos al máximo y ya está. Sí, buenos días, soy Eugenio Cabas de la Opinión. Te quería preguntar, en una situación así, ya dejáis de mirar la clasificación y no miráis más allá del siguiente partido, quiero decir, el valor de los tres puntos de ganar un partido va a ser incluso mayor desde el aspecto de la confianza, de la moral, que clasificatorio, porque mirar la clasificación no vale de nada cuando uno gana un partido. ¿Qué valor le dais a esa ansiada victoria desde el punto de vista mental? Sí, yo a mí de normal tampoco me gusta mirar la clasificación vaya como vaya, pero en una situación como esta, pues yo creo que más todavía. Lo que tenemos que hacer es ir partido a partido, ganar el próximo partido como sea. Ya llevamos diciendo esto mucho tiempo, pero es que es verdad, cada vez que pasa más tiempo pues al final te va minando y creo que es muy importante empezar a darle la vuelta ya a esto porque bueno, es una situación muy difícil y al final cada vez la cosa se pone más cuesta arriba. No sé si el objetivo es afianzarse atrás, cortar de una vez por todas, llevamos hablando mucho tiempo de eso, pero esa sangría de goles encajados, empezar la reacción, la reconstrucción de atrás hacia adelante porque sí que es más fácil controlar los aspectos defensivos que soltarse a lo mejor arriba en ataque cuando uno necesita más confianza, no sé cómo lo ves. Sí, bueno, está claro que si no te metes en gol pues tienes más posibilidades de ganar, con un gol pues ya consigues la victoria, pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos en una situación que da igual si ganamos 1-0 o 5-4, que lo que necesitamos es ganar de la forma que sea y yo creo que la forma que plantea el míster pues bien estará y vamos a ir a muerte con él. Pedro Barreiros, La Voz de Galicia, quería preguntarte un poquito si os influye de alguna manera en el vestuario pues todo lo que hay alrededor del equipo, esas quejas de la afición, lo que pasó el otro día después del partido, las pintadas, un poco el tema institucional del club, ¿habláis de eso en el vestuario? No, nosotros pues intentamos aislarnos un poco de eso e intentamos pues que no nos afecte y centrarnos únicamente en lo que podemos controlar, nosotros ahí no podemos entrar y bueno, nos pagan para jugar al fútbol, para entrenar cada día y yo creo que tenemos que centrarnos en eso, en trabajar y en conseguir esos tres puntos el sábado. Yo soy Anton Fraga, Televisión de Galicia. Salva, de un equipo que de 16 partidos ha ganado uno, ¿qué se puede pensar? Que es el peor equipo de la categoría con diferencia, que no juega bien porque tiene miedo, que no da el nivel, ¿tú qué dirías? Bueno, que es el peor equipo de la categoría ahora mismo, pues estamos ahí y es por algo, pero bueno, desde mi punto de vista no tenemos el peor equipo, aunque lo estamos haciendo como tal y lo bueno es que aún estamos a tiempo de darle la vuelta a la situación. Yo desde dentro veo capacidad para darle la vuelta a la situación y creo que lo vamos a conseguir y yo creo que desde el trabajo con un cambio de chip que aún estamos a tiempo de dar, pues vamos a sacar la situación adelante. Entonces, si el equipo tiene nivel, como tú dices, para salir de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Se ha trabajado mal este equipo desde el principio? ¿Cuál ha sido el problema que ha derivado en esta situación? Al final yo creo que cuando pasas tantos partidos sin ganar es por un cúmulo de cosas que van afectando y no solo por un motivo, porque haya mala circulación de balón, no, yo creo que hay un cúmulo de cosas que van afectando y al final, entre todo, pues aspectos de mentalidad, de físico, de trabajo defensivo, ofensivo, de entrenadores, jugadores, todo va afectando y al final pues no ganas, no ganas, pero yo creo que esto es algo que se le puede dar la vuelta y que estamos en ello y el equipo yo creo que va a poder conseguirlo. ¿Y qué siente un jugador cuando le dicen que su equipo es el peor en los últimos 40 años? Pues es difícil de asumir ese tipo de frases o de palabras hacia un jugador porque cuando estás en un equipo lo que quieres es dar el máximo por ti, por tu familia, por los aficionados, por el club y estar pues lo más arriba posible, conseguir los objetivos, llevar al club a lo más alto y cuando te dicen que estás haciéndolo peor que no solo todos los equipos de la liga, sino que todos los jugadores que han pasado por aquí, pues lo único que te queda es trabajar e intentar, pues eso, como ya he dicho, darle la vuelta a esto. Vale, la última por mi parte. El entrenador habla de cambios radicales, de nombres, de sistema. ¿Crees que por ahí pasa la posible solución? Bueno, yo creo que como ya dijo Eneko ayer, el vestuario está a muerte con el míster, no hay duda sobre él y creo que si él piensa que esa es la solución, pues todos vamos a ir en la misma línea y si no hacemos eso es lo que nos va a llevar abajo. Si estamos todos en la misma línea vamos a conseguir salir de ahí. Hola, Salvo Alfonso Núñez, Radio Galega. Precisamente hablando sobre ese cambio, quizá una de las últimas cosas que faltan por hacer es jugar con defensa de cinco. Tú a lo largo de tu carrera has jugado alguna vez como carrilero más largo con tres centrales y tú como carrilero, ¿qué te parece ese sistema? He jugado algún partido suelto, la verdad que prácticamente en mi carrera no he probado esa formación y tampoco sabría decirte si me viene bien o me viene mal, pero bueno, si el míster decide que viene bien para el equipo, pues bien, si dice que no viene bien 4-3-3, pues 4-3-3 y si es 4-4-2, pues 4-4-2. Y luego quería preguntarte también, bueno, vienes de un vestuario completamente antagónico, ¿no? En el que os salía absolutamente todo el año pasado en el Mallorca, este año llegas a un depor, pues eso, en la situación contraria. ¿Cómo convive un futbolista el pasar de prácticamente de un vestuario a otro con tantas diferencias en ese estado anímico? Sí, pasé dos años de prácticamente ser todo victorias y disfrutar en Mallorca y ahora, pues tanto tiempo sin ganar es difícil. Lo que ocurre en estos momentos, por lo menos a mí, es que tenga más ganas, más ansia por volver a sentir esa sensación de ganar, de disfrutar cada domingo y volver a casa después del partido, satisfecho de haber conseguido los tres puntos y por lo menos a mí esa es la sensación que me queda, que después de haber tenido tanto tiempo esa sensación en el cuerpo de estar disfrutando, ahora en estos momentos tengo más ganas todavía de volver a tener esa sensación. Buenos días, Álvaro Sona Falcón del Desmarque. Precisamente lo decía Alfonso, estabas en el Mallorca el año pasado cuando en esa otra cara de la moneda, cuando el depor no asciende a primeres y lo consigue tu equipo. Tú que lo veías con otra camiseta y ahora estás con la blanquia azul, ¿te imaginabas que al deportivo le iba a pesar tanto no coger ese tren? No, yo cuando vine aquí el primer día ya dije que el objetivo era mirar hacia arriba y yo creo que hay mimbres para ellos, aunque no se ha dado la situación no han salido las cosas como esperábamos y ha cambiado el objetivo. Ahora mismo el objetivo es salir de allá abajo lo más pronto posible y creo que nadie esperaba al empezar la temporada o al acabar la anterior después de ese último partido de play-off que las cosas fueran así a estas alturas de la temporada. Y tú has llegado, aunque ya comenzará la competición y has jugado todos los minutos, quizás os pese un poquito más la responsabilidad a los jugadores que lo habéis jugado todo por la mala situación del equipo o es igual la responsabilidad para todos. Yo creo que al final la responsabilidad tiene que ser la misma, un jugador tiene que tener la misma presión, la misma responsabilidad, las mismas ganas lleve 1.500 minutos o lleva 15 minutos en el equipo y al final todos tienen que estar preparados y todos saber que al final tú no puedes pensar que porque hayas jugado un partido solo esto no vaya contigo, no te afecte. Y otro que haya jugado todos los minutos esté muy fastidiado. Tiene que ser igual porque si no esto no va a ir bien. Nos decía Salva que lo que te provoca es tener todavía más ansias para conseguir esa primera victoria a ti en el plano personal, pero un poco al hilo de las palabras de Dani el otro día. ¿Ves algún otro compañero que pueda estar superado por la situación, por tantos partidos sin conseguir la victoria, por la presión que supone estar en un equipo como el Depor? No, yo creo que llevamos todos mucho tiempo dedicándonos a esto, somos profesionales de esto y en teoría no nos tiene que afectar a cada uno la responsabilidad ni la presión de tener que salir de ahí o de conseguir la victoria. Además, aquí tenemos profesionales a nuestra disposición para todo tipo de problemas, ya sean físicos, psicológicos, tácticos, técnicos, nos podemos apoyar en ellos y en caso de que alguien lo necesite, pues creo que tanto el club como nosotros debemos de estar preparados. ¿Estáis tirando mucho del apoyo psicológico? Bueno, yo creo que según tengo entendido, desde el año pasado ya estaba disponible y ahora, pues igual que el año pasado, pues es un apoyo que nos viene bien y que todo suma para conseguir el objetivo. ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!